muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janetán y vamos a jugar a mother 3 y estoy en una casi vacía billetas mili porque casi vacía porque solamente quedan pocos habitantes bronson ale imagino que el viejo west en esta señorita llamada nana y el alcalde y el alcalde pocher y el alcalde pocher si se nota que desprecia el pueblo a pesar de de haberlo de estarlo gobernando pío pío informativos gorrión los habitantes de tas mili están yéndose a nueva por uno tras de otro no detrás de otro las repercusiones de tal suceso son claras el pueblo se halla sin vida y en silencio incluso hay rumores de que el alcalde pocher planea trasladarse pronto pío pío hasta aquí los informativos gorrión como dijo el gorrión cada uno se está mudando a nueva porc a una ciudad llamada nueva porc como que hay notado que hay tan muchos cameos a nueva york en algunos juegos por ejemplo en super mario odyssey es el nueva donk que es como el nueva york de super mario y es el nueva porc bastante curioso no te preocupes papá pasa lo que tenga que pasar no sé qué hacer es todo un dilema deberíamos ir a la gran ciudad y quedarnos aquí y echarle un ojo al pueblo no me decido parece que aún hay muchos que aún piensan en el pueblo bronson no quieren ni moverse de ahí quieren seguir bronceándose en el car de pocher espera que los demás habitantes se mueven para él también mudarse y listo según lo que dijo según lo que marcó mapson habría que tomar el recorrido que tomamos cuando que tomó duster para ir a a ver qué pasó con su esposa y sus hijos pero esta vez aunque ahorita que lo pienso debe ser el mismo camino que utilizó Clint y Alec para ir al para ir al monte drago a evitar que Klaus cometa una locura como vengarse del drago que asesinó a su madre y cosas por el estilo ya mapson ya nos marcó en el mapa lo que sería la casa de Ionia bueno no conoce la casa de Ionia pero sí el lugar vamos a guardar partida ¿por qué no? en principio pensaba empezar aquí pero decidí empezar desde donde guardé vamos a tomar el mismo recorrido y esta vez con estas sabiduras ya no son problema para nosotros que han eliminado la ataque y ahí tenemos un flechagarto soy un lagarto te mostraré el camino gira que te girarás donde pararé pronto lo sabrás no sé por qué gira como si fuera ruleta pero cada cual a lo suyo eso sí es random creo que no necesito usar habilidades sin ni nada por el estilo porque son débiles vaya solamente pasa solamente se eliminan de una sin ah y ahora sí cuando estamos a mucho nivel los enemigos me huyen a la izquierda bueno los eliminamos curioso que tengamos un mapa y haya flechagarto que nos indique el camino hacia la casa la de Ionia la verdad no me acuerdo el nombre del lugar ah regalos bueno a esas alturas como que no una espintabomba no está nada mal un panecillo vamos a ver si lo gastamos aunque sea por gastar no no tenemos nada nada que hacer ah y ahí tenemos a otro flechagarto me parece curioso que giren como si fueran ruleta bueno bueno creo que lo colocaron por si acaso se nos olvida el camino hacia el monte Odiander a ver aún es muy pronto para guardar la partida y todavía no ha ocurrido nada interesante así que voy a seguir Encontraremos otro frechagarto Mejor no repito lo que dicen Porque es lo mismo prácticamente Wow Donde hay arañazos Ahí está el drago Braza al acuario Veamos Un momento Primero vamos a mirar si podemos equiparle Ah, no El braza al acuario no es recomendable para ningún miembro del grupo Bueno, Bonnie no creo que se pueda equipar un braza Porque por el simple hecho de ser un perro Oh Reconozco este sitio La casa de Yonia está al norte El sendero oeste nos llevará hasta allí Vamos Más adelante paso a Arjilla Suena bien, pero es peligroso Se acuerdan aquella vez que fuimos con Fuimos manejando a Flynn A este lado va a la casa de Alec Hacia el este Nos dirigimos a la casa de A esta Y hacia el oeste Al paso de Arjilla Vamos a leer otro letrero Paso de Arjilla El paso de los tambaleos Vigila que no te caiga nada Ya veo por qué se llamaba el paso de los tambaleos ¡Auch! ¡Mernudo porrazo! ¿Eh? ¡Oh, oh! ¿Dónde están los pepinillos sabrosos? Se nos han caído No sería raro Estar en un frasco Con la tendencia a caerse y salir rando Tienen que estar por ahí Por aquí Tienen que estar por aquí Vamos a buscar Vamos todos a buscar ¡Pony! ¡Ayúdanos! ¡Tú también! ¿Qué? Es la primera vez que manejamos a Bonnie La boca de Bonnie tiene sus límites ¡Ah! Una rana he guardado ¿Por qué no? Vamos Lo guardaremos luego ¿Algún rastro de ellos, Bonnie? Si encuentras algo, dáselo a Lucas ¡Oqui toqui! Un fortificador Veamos, ¿para qué sirve ese fortificador? ¿Fármaco especial fue que fortalece a un enemigo Aumenta la experiencia adquirida ¡Vaya, vaya! Pues sí Sería una... Mucha experiencia Con un... Con un precio ¿Pan de nueces? A esa altura no lo necesitamos Pero bueno Algo blando Vamos a dárselo a Lucas Menta fresca No está mal Algo de aspecto agrio Veamos ¡Ah! Sí ¡Loteria! Y conseguimos Ya encontramos Por fin los... Bueno Aunque me hubiera encantado correr todos Pero bueno Están un poco sucios Pero sí Son los pepinillos sabrosos Y ahora sí Ah Ya no podemos correr nada Del suelo Y bueno Como llegamos hasta aquí Vamos a dejarlo por ahí Como... Como ya hemos resuelto Lo de los pepinillos Vamos a dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un pique like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima ¡Hasta luego!